A continuación, todos juntos, entonemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Autoridades del municipio de San José y Turbide conmemoraron el 113 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico este 20 de noviembre. Desde temprana hora, integrantes del gobierno municipal, así como escuelas del municipio, entonaron el himno nacional, todos portando alguna prenda representativa de esta fecha revolucionaria. Cada año se conmemora este movimiento armado que inició en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que concluyó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Para concluir el acto cívico, la alcaldesa Cindy Herbizo dio la bienvenida a todos los centros educativos participantes, estudiantes, maestros e integrantes del gobierno municipal, señalando que es importante conmemorar esta fecha, ya que a partir de esta lucha la Constitución ha servido para regir jurídicamente al país, y este día evoca la memoria para recordar de dónde venimos y también hacia dónde vamos con la Revolución Mexicana. Después de este acto dio inicio el desfile cívico-deportivo que recorrió las principales calles de San José Iturbide. Ese desfile se ha vuelto una característica del 20 de noviembre, para que cada escuela pueda mostrar lo que tiene, y el fruto del trabajo de todo un año a través de las tablas rítmicas, pirámides y más. Cientos de iturbidenses apartaron sus lugares desde muy temprano para observar los actos de cada contingente. El desfile del 20 de noviembre es una fecha muy esperada por muchos y un motivo de orgullo nacional. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.